Estoy haciendo ejercicio, entra de acá No quieres hacer nada tú, güey No quieres estar sentado, no haces ejercicio No aprendes aún, güey Toma, toma, hidrátate, hidrátate Estoy muy, pero muy, pero muy emocionado Porque estamos a escasos 19 días De que dé inicio el gran evento de Cevichuru Show Un show épico, un show que no se pueden perder Que de hecho por nombre lleva un show épico 2.0 Donde van a estar a, pues, youtubers invitados, amigos De aquí de la ciudad Este, tenemos muchas sorpresas más Necesitan ir a ver ese show, amigos Para la gente que no ha comprado boletos Y que no ha tenido chance De, pues, ir a taquilla a comprarlos ahí en el teatro mía Recuerden que también los pueden comprar en línea, amigos En línea en la página de arema.com.mx O, si mejor aún, arema.mx Es todo, amigos De hecho, aquí te voy a estar dejando un link Para que vayas y nomás le piques Y ya puedes comprar tus boletos Hay boletos desde 150 pesos, amigos El que quiera ir, jálense Porque va a ser un show pasadísimo de lanza Recuerden que tenemos que llenar ese lugar Uh, contentos porque, pues, esta tarde Nuestro querido amigo, Cristian Alcántar Se acaba de ganar un Oscar ¡Al más pendejo! ¡Te ganaste el Oscar al más pendejo, güey! Sí, es que que me den otro porque Por si lo pierdo, por pendejo ¡Venga! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Felicidades, güey! ¡Felicidades! ¿Tiene que decir una palabra más profunda? Sí, una palabra más profunda Este... Este... No pensé que el trofeo fuera patrocinado Por los herillos, ¿no? ¡Ja, no!